Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos de la Copa Rosa María, en el marco de sus 130 años de celebración. En el marco de la celebración de sus 130 años, la institución educativa Rosa María Nao Pavas realizó la Copa de Fútbol de Salón, conmemorando su cumpleaños con programación deportiva. Se motivó en el marco de la fiesta que se está celebrando, el cumpleaños de la institución, la cual está cumpliendo 130 años. Entonces, en el marco de esa fiesta se quiso promover la Copa Rosa María. Empezamos con la motivación en las instituciones educativas, se motivó la comunidad en general, la policía, el ejército. Pareció muy buena la Copa, muy buen desarrollo de la Copa, debido a que con ello motivamos nosotros la convivencia, integramos las instituciones y la comunidad en general. Sabemos que el deporte es uno de los elementos que debemos nosotros motivar para que los muchachos, los jóvenes y la comunidad en general tengan el tiempo libre y ocupado. Además del componente competitivo, el evento estuvo planeado para garantizar el intercambio de experiencias, el fomento del sano esparcimiento y el crecimiento integral de los jóvenes del municipio. El torneo hace parte de la celebración de la institución, pero también es un espacio de encuentro de los jóvenes, de los jóvenes, de la administración, de todas las instituciones que convocamos para que participaran y celebraran con nosotros esta ocasión. La respuesta fue muy buena, 14 equipos, excelente nivel, muy entusiasta a los muchachos para hacer sus partidos, el juego limpio me llamó la atención, bastante juego limpio, a pesar de la adrenalina y del esfuerzo de cada equipo, primó el juego limpio. Se convirtió el campeonato en un punto de encuentro de los muchachos en las horas de la noche. Los partidos iniciaban a las 5 de la tarde y en las etapas previas se iban hasta las 8 de la noche y nos gustó mucho ver esa asistencia tan masiva de estudiantes, de niños y niñas buscando esos espacios de integración. Me preocupa, y es un llamado para esta administración entrante, me preocupa demasiado el estado actual del coliseo. El coliseo y los espacios deportivos, la oferta deportiva, deben ser tacitas de plata en cualquier municipio, porque son, digamos, uno de los sitios donde podemos librar a los muchachos de tanta situación negativa que hay afuera. Y yo mismo estaría dispuesto a liderar con algunos muchachos un proceso de acompañamiento a la recuperación del coliseo. El coliseo tiene que tener características de competencia regional y departamental. El coliseo tiene que tener características de la recuperación regional y departamental.